bueno amigos de último tiro muy buenos días a todos le vamos a mostrar un lindo vídeo acá en la laguna de mar chiquita la salada grande de madariaga venimos por supuesto con mi amigo jorge buen pescador y mejor amigo así que bueno vamos a ver qué hacemos bueno y salimos nomás vamos vamos mucha suerte la suerte si le prende ahí no hay le prendió qué lindo vamos la salada que tenemos que sacar unos grandes vamos ya casi las 4 de la tarde no lo podemos encontrar estamos desahuciados bagre llegamos bagre nombramos bagre así que bueno vamos a esperar un rato más a ver qué pasa bollita naranja le va a poner tres bollitas te alcanzo algo en el puntero otro bagre más jorge sos el hombre bagre jorge qué manera de sacar bagre nunca había sacado tantos no del color que quieras y a la profundidad que sea en todos los sectores hiciste bagre y en todo también sacamos todavía nos queda un rato tenemos esperanza vamos vamos que la laguna no nos va de fraude bueno cambiamos de lugar nuevamente estamos acá en él en el callejón de urrutia y me parece que otra vez bagre mira que yo le di poca profeo si un bagre de los negros la otra vez a como unos blancos bueno jorge hoy esta tabra bagrero y va ganando por paliza el bagre 4 a 0 y falta que me arrede también la no quería agarrar yo no sé de alcanzar la caña si querés pero este lugar está lindo lo vamos a buscar acá mira que el hermoso bagre si tiene como uno como unos parásitos no en la panza acá ya paramos mediodía busca el agua y entre un ratito ya vamos a picar algo y a seguir buscándolo está difícil acá en esta y fíjense en el color del agua bastante marrón la temperatura daba 21 grados pero no pero no acá no acá estaba medio fresco muy lindo lugar también para venir a ver a ver si es cierto dónde en cuál y yo no podía ser bueno al fin mira qué panzón está debe estar con huevos no pero tanto bagre que sacaste no si aparte me dijo en una parte si saco otro bagre dicen este nos vamos ya no no es para tanto digo todavía nos queda un rato mira cómo está el sol está de arriba todavía hermoso bueno lo que vinimos a buscar esperemos ahora que saque alguno yo pero lindo pique y todo viste y la profundidad hay nomás de 20 centímetros pero esa profundidad también pican los cosos si los modrecitos bueno un rato más nos queda todavía acompáñanos un rato más que vamos a ver que más nos depara esta laguna de madariaga nos vamos de este paraíso que es el club de pesca y náutica general madariaga salada grande de madariaga disfrutamos pasamos un día lindo no encontramos mucho pejerrey sacamos poquito mucho bagre más de 20 la brazolada corta de él estaba muy barroso pero disfrutamos y nos vamos y los invitamos a nuestra próxima aventura dentro de un poquito gracias por seguirnos gracias gracias gracias